Lindo me la equita, mi linda Guatemala Eres el canto de sol y mi linda tierra Donde los hombres, las mujeres son noblezas Vista país de la terna primavera Fue conquistada por los pedos de Algarado Y gobernada por el niño Tecumán Los dos lucharon, el baralga le dio muerto Volviendo abajo de las alas de Uqueta Junto en el hombre y animal fundió al acero Por eso lindo homenaje a mi canción Voy a ser el rato con orgullo en el dinero Vivo a los patros Guatemala mi nación Siento conmigo cuando escucho a la marimba Estando lejos de la tierra de los muertos Cerca a tu muera que me traiga en este suelo Quiero escuchar hasta mi última volada Ay, pero es que lindo mi Guatemala Pero con quien, con primaveral compa Mi Guatemala, yo te canto con el alma A tus volcanes y paisaje natural A Matizlan y Tizlan, hermosos lagos Los historiadores de tus ruinas de Tical Ay, que bonita mi linda Guatemala Verde tu orgullo, te me da el corazón Con tus lugares, como hermosos capullitos De boca blanca, linda flor de mi nación Siento conmigo cuando escucho a la marimba Estando lejos de mi tierra de los muertos Cerca a tu muera que me traiga en este suelo Quiero escuchar hasta mi última volada Siento conmigo cuando escucho a la marimba Estando lejos de mi tierra de los muertos Cerca a tu muera que me traiga en este suelo Quiero escuchar hasta mi última volada El primero y la gente me traiga en este suelo Antes de los muertos